Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces, sol, luna, ascendente o venus. Pisces, vamos a estar empezando esta lectura del café de las cartas. Gracias por tu maravilloso apoyo y por siempre estar pendiente a mis videos. Vamos a empezar, vamos a ver mis escritos que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, sol, luna, ascendente o venus a través de la taza del café. Pisces, lo primero que veo para ti y siento es que por fin la vida te va a estar dando prosperidad y abundancia para cumplir tus sueños de libertad y de tranquilidad. Pisces siempre está pues soñando con todo lo que es, puedes vivir en una casa grande, ayudar a animalitos, ayudar pues a personas porque eres una persona muy altruista. Y pues la verdad en los últimos años la vida se está complicada un poco por gente mala que pues lo único que hace es pues envidiarte tu casa, tu paz, tu tranquilidad o envidiarte de repente tu belleza o tu luz porque pues eres el signo que pues eres como más evidente, más brujita, brujito. No olvidemos que bueno, no olvidemos que bueno, los grandes videntes de la historia pues casi siempre nacen bajo este signo Pisces, como son pues de repente el gran Walter Mercado, pues hay muchos pues por ahí. Como la gran Adriana Arti que es súper famosa de años y pues aparte pues de todo esto también pues es como que la gente pues le molesta de repente como tú vives, de repente pues como tú tienes tu vida pues organizada. Entonces es como que vas a conseguir pues un recurso económico que puedes estar haciendo para poner un negocio, que puedes vender tu casa también, que puedes estar consiguiendo un préstamo y pues aparte pues de todo esto, puedes estar o sea haciendo lo que es pues algún tipo como de idea que tú tengas para poner un negocio. Puede ser, ok, que pues en sueño te revelen algo y pues esto que te pueden estar o sea revelando pues pudiera estar o sea haciendo de repente pues como hacerte de dinero. Tú eres muy buena y muy bueno no solamente pues leyendo a las personas sino que como que tienes pues esa suerte de pues hacer cosas de tu casa o ese talento mejor dicho. Entonces tus guías te van a guiar en estos días. Aquí te veo el número 24, el 59 y pues esa guía angelical que es un negocio de algo que te va a dejar dinero que tú pues vas a estar pues pudiéndote ir de ese trabajo. Te vas a poder ir de repente pues de ese vecindario que pues tanto problema pues te han hecho y pues vas a poder pues vivir por fin en paz, ok. Y si sueñas con tener una gran propiedad para poner animalitos de la calle pues esto se te va a estar dando en estos días. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con el abre caminos y abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Pues hecho está, así es, ya es. Vamos a seguirnos adelante con días consagrados. Te está pues saliendo la Torre Eiffel. Vamos a tener noticias de Francia, París. Puede ser que te llegue un amor de este país también pero quizás algo pase en Francia. Pues te veo los bastoncitos de Navidad, puedes estar bastante dulcera o dulcero. Puede ser también que tú saques un dinero quizás de una pensión que te toque y pues lo inviertas quizás en algo. Oíste, en una casa, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si tú trabajas para una unión de lo que sea, tú vas a estar como si fuera pues sumando dinero que te lo quitan de tu sueldo. Y pues te lo ponen en el Nuri Fon, que pues es como el dinero que te tienen que dar para cuando tú seas vieja o viejo. Y pues ese dinero tú lo puedes sacar y lo vas a invertir quizás en una casa, en una propiedad. O si tú estás esperando una demanda, pues eso es lo que pudiera estar o sea pasando. Bueno, la moneda de parte de la cara te va a llegar una persona con mucho dinero que te va a estar ayudando con algo. Vamos a seguir más adelante con el tarot. Con el tarot de todo lo que es el renacentista, lo siento mucho. Vamos a seguir pues adelante. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna ascendendo Venus. Te vas a sentir un poco triste, sola, solo, como que quieres cambiar de casa, como que te vas a sentir quizás que tienes muchas situaciones encima. Y vas a buscar la manera de cómo terminar con estas situaciones, ¿ok? Vamos entonces a seguir pues adelante. Los ángeles te van a hacer un regalo. Ojalá que sea la lotería, pero bueno, vas a conseguir, como te dije, pues un dinero para irte. Veo muchas personas como que te quieren bloquear los caminos simplemente pues por capricho. Aquí se ven dos mujeres, una mujer del elemento de tierra, Capricornio, Brigo y Tauro. Y un hombre, bueno, una mujer también del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Que quieren que tú te vayas de tu casa. Que quieren que tú te vayas de tu negocio, de tu trabajo. Que quieren pues como si fueras ganar una guerra que ellos creen que tienen contigo. Y pues también te veo que pudieras estar pues invirtiendo dinero en movimiento. Que puede ser esto un viaje, ¿oíste? Vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Aquí veo que hay unas energías para cerrarte los caminos. Que te tienes que purificar, que tienes que revocar. Hazlo. Porque pues por ahí hay dos o tres frustradas o frustrados que lo único que hacen es tirarte brujería a ti. Hay una mujer que se la pasa mirando para tu casa. A ver pues cuando tú estás, cuando no estás. Que pues quiere verte presa o preso. Puede ser que esta persona haga una queja sobre ti, sobre tu casa. Yo veo pues aparte pues de todo esto. Como que tú vas a buscar pues una casa nueva. Para intentarte pues abrirte los caminos. Porque esa casa tuya ya está maleada. Recuerdate que si alguien pues trabaja en la brujería. Que no necesita ni siquiera tirarte nada pues a tu casa. Hay trabajos de brujería que la gente hace pues con la dirección. Que la gente hace con la foto pues de la casa. Y ya está. ¿Ok? Si es una buena bruja o un buen brujo lo vas a ver esto. Yo veo que tú. Perdón. Pues pudieras estar. Pues como si fuera. En boca de mucha gente. Y esto te va a estar como si fuera pues ocasionando algún tipo pues de bloqueo en tu trabajo, en tu vida, etc. Vamos a seguir adelante con el Darot de Ryder. En el corte de tus cartas veo un dinero que tú utilizas para mudarte, para viajar o para comprarte un auto. ¿Ok? Vamos entonces a seguir adelante. Algo tienes que ver con el extranjero. Pudieras estar ahorrando dinero o vas a querer mudarte del país. Porque de repente pues tu economía no esté muy bien. Tú sabes que hay países que el dinero rinde muchísimo. Hay países que pues, aunque uno no lo crea, es como que la moneda pues vale mucho menos. Y pues te rinde bastante pues el dinero. Bueno, mira, yo veo aparte pues de todo esto, que te vas a sentir atrapada o atrapado. Porque no vas a saber qué hacer. Hay personas trabajando para que te vayas. Para que te vayas de tu casa, para que te vayas de tu trabajo. Aquí veo como si fueran pues personas que desean verte también con problemas. Aquí veo trabajo de magia para que tú te vayas. Y veo como te quieren estar robando la libertad. Fíjate que te tienes que tener cuidado porque también te pueden estar acostando de algo ilegal. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que tú vas a buscar a alguien que te limpie, que te purifique. Tú vas a estar pues conociendo a personas que saben de magia. Y te van a estar dando como si fuera algún tipo pues de consejo, ¿ok? Aquí pues yo veo como que personas se van a estar pues uniendo en tu contra. Deseándote que gastes mucho dinero, cerrando de los caminos y deseando que te vayas. Pero esto va a ser lo mejor para ti. Porque es como que tu fortuna llega a partir de esto. Lejos de personas que tienen mala vibra hacia ti. Aquí veo que incluso van a estar pues dando quejas sobre ti. Simplemente pues para señalarte, ¿ok? Vamos a suponer pues para decir que tú estás haciendo algo ilegal o que estás molestando. No lo sé. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Yo veo un gran amor que te llega. Y veo pues que consigues dinero suficiente como si fuera pues para sentirte pues mucho mejor. Puede ser que te llegue un amor que te ayude pues económicamente. Veo que te vas a sentir sola o solo. Pero esto es porque te están haciendo pues un trabajo de magia con la Santa Muerte. Y pues tienes un espíritu muy oscuro pegado, ¿ok? Mira, yo veo aparte pues de todo esto que tú pues pudieras estar dando gracias a Dios por algo que se te va a estar cumpliendo. Habla de que Yemayá te va a estar rompiendo muchas energías negativas. Ojalá puedes estar cogiendo al mar, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Por favor, débelme el mensaje de Los Ángeles para Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Deciré, no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones. Y pídele a Los Ángeles que te ayuden, te guíen y te conforten. Cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Vas a hacer una pregunta con la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Bueno, pues la respuesta es un sí. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 04, 40, 13, 31, 22, 64, 46, 42, 24, 31, 20, 02, 14, 41, 12, 21, 05, 50. O sea, el día dorado puede estar siendo el 3 si se lo vas a sumar al primer día que veas esta lectura. Que te debe de estar saliendo pues hoy miércoles. Yo espero pues poderlo subir antes de las 7 de la noche como publiqué en la comunidad que iba a ser. Y pues por último te está saliendo la turquesa que te va a estar dando muy buena suerte. Que Dios te bendiga mucho, Pisces. Y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Gracias.